Díganle Darío que han salido permanentemente en pantalla, en la señora, en fin, todo el mundo. Hemos comenzado, poneremos cronómetro. Sacando a Nicolás Mazú. Doble falta me pareciera. Se la canta larga. 0-15 comienza el partido de Nicolás con una doble falta. Oye, ¿me lo quedo? No, como quieras. Es que yo prefiero alterármelo y ahí te aviso cuando vaya a moverlo. Eso es. Buen servicio de Mazú, devolución corta del jugador Mecklen. Y un buen derecho de Mazú, ahí está, le permite ganar el punto. 15 iguales. Esto es al mejor de cinco sets. Qué buena e inesperada la evolución de Mecklen. Nicolás se esfuerza, logra pegar, ahí estamos viendo, pero no controla y se le va. 15-30. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Todo bien! Todo bien ahí Nicolás Mazú Estamos viendo un derecho Que lo saca de la cancha Llega apenas Nicolás volea con golpe de spin Y gana el punto 30 iguales 40-30 Sólido Mazú No empujó la pelota Decidió pegarle En esa pelota corta Mucho spin Y mucha confianza Chiris Buscó el punto ganador Nicolás Se equivocó Y hasta el momento No le ha pegado a un solo izquierdo Nicolás Mazú Iguales Primer juego De músculos apretados Advantage Chile La cantaron mala Correction Advantage Bahamas Ventaja Chile No, ventaja Bahamas Ah, perdón Doble falta de Nicolás Mazú Pero él la dio buena Segunda doble falta de Mazú No, no, no No, no No, no No, no No, no Cheers Muy bien, Masu con un ace en el momento justo Le permite ponerse iguales, gran servicio Lo cambia en el último segundo Una as, dos dobles faltas, iguales, primer juego, cero a cero, primer centro Al límite, la pelota tocó en la huincha, pasó apenas Segundo servicio, en este caso se llama net Pasó por la fuerza que llevaba Advantage Bahamas La cantó Ancha otra vez, después de línea Gran confianza de Nicolás en su derecho Que trata de apurarlo Iguales, un error no forzado de Merklin Es bueno para Nicolás esto de que el juego sea un poco largo Porque así le permite tomar el ritmo Lo importante es que termine ganando este primer juego Almorzando Ventaja de Masu Hace como que le va a sacar al izquierdo Y al final le cambia el derecho A Merklin Laborigoso, primer juego Al más puro estilo Nicolás Masu Ahí está Primer juego para Chile Con muchas dificultades Pero sale adelante uno a cero Chile en el primer C Tata, cuando sea más viejito Te voy a ir a vivir con nosotros Bueno, yo creo que no Esta que lata Pero si tengo mi casa Y cuando deje de trabajar No quiero andar molestando a nadie Pero si duermes conmigo Y a mí no me molestáis No se trata de eso Lo que pasa con tu abuela Queremos hacer un montón de cosas Pero cuando seamos viejos Para eso Llevamos bastante tiempo juntando plata en la FP ¿En cuál, Tata? En Suma Van Zander Y ojalá de mi papá Sí, pues La misma AFP Suma Van Zander Sumando fuerzas para su futuro Tengo entendido que el árbitro del partido Es el árbitro general de toda la competencia ¿No es verdad, Darío? Así es El árbitro general continúa sentado en su sitio Es el señor Ken Farrar de Estados Unidos Y el juez de silla es el señor Mickey Williams de Bahama El anterior partido El árbitro de silla Era el señor Carlos Nieves de Ecuador Este que estaba en el primero Estaba en el segundo Así es Este juez es Mickey Williams Juez local Buen servicio de Merklin Mala la evolución de Mazú 30 long Todo un atleta El norteamericano El de Bahamas 1,88 con 82 kilos Físico precioso Bien repartidos los kilos Muy buena estatura 30,15 Una de las gracias de Nicolás Mazú Es que sabe ir ambientándose a los servicios Sabe dónde pararse Hay que ver velocidad Responder Poco a poco Era agarrando La mano Falta Falta Esa es la costumbre de Agassi Se agarra la camisa Y la Por esto es Nicolás se paró adentro de la cancha Para responder ese servicio Eso significa que quiere apurar la pelota Le pega tarde Y además busca la línea Y la tira ancha 40,15 40,30 Buena evolución de Nicolás Mazú Se aprovecha el segundo servicio de Merkley Y es 40,30 Ahí está Game Bahamas Estuvo bien el jugador de Bahamas ahí Sacó, se fue a la red Obligó a Nicolás a bajarla Pero la pelota nunca pasó a la red Y es juego para Bahamas Uno iguales Primer seco ¿Antonio? Sí, Arío La historia de Merkley Es un poco similar Con la de Mark Knowles Porque él es especialista En dobles De hecho Hace que no juega un single Y mis registros No me engañan Desde el año pasado Él viene de jugar En dobles El abierto de Australia Como habíamos dicho Al comienzo de la transmisión Nicolás Mazú Su fuerte Es jugar de fondo De cancha Es lo que a él le gusta Lo que no quita Que de vez en cuando Se vaya a ir a la red Se la juega Merkley Ahí con su derecho Al estilo Fernando González La pelota Nunca llega a pasar la red 30 a 0 La cantaron mala Claro, ¿sabes lo que pasa, Darío? Que Mazú Más que ve la pelota La siente muy buena En sus cuerdas Y eso lo hace suponer Que la pelota es buena No es la primera vez Que le pasa ya En este partido Antonio, sí Pero en este caso Estaba en la línea Patricio Cornejo Y se paró inmediatamente A reclamar 30 a 50 Mazú Mazú mide 1 metro 79 Y pesa 68 kilos Ahí llegó el chino Así es, acaba de llegar Marcelo Ríos Acompañado de Manolo Astorga Torío Doble falta, ¿no? Así es Recordemos que la cuenta es Uno iguales en el primer set Y 30 iguales Tercera doble falta 30 a 40 Otra más Doble falta Se pone 30 a 40 En la cuenta abajo Más tú Punto de quiebre Para Bahamas Bien, Nicolás Le pegó fuerte Aguantó Hizo como que se iba a la red Ahí, fíjense bien Busca el derecho Avanza un poquito Y después Retrocede Y gana el punto Buscó la derecha Se acomodó, ¿eh? Es su fuerte Iguales Partido con cara De que va a ser largo Advanta Advanta Chile Gracias por ver el video. El árbitro le pide al público que dejen al linesman cantar la pelota mala. La gente se está anticipando. Quinta doble falta, la anterior. Qué bueno. Ventaja baja. Un buen punto de Merklin. Notoriamente ese izquierdo de Slice de Merklin es muy débil. Le pega bien al izquierdo con spin a dos manos, pero cuando lo hace con una le cuesta mucho. Hace rato que lo andaba buscando Nicolás. Segundo más. Bien, bien sacado. Punto y juego para Nicolás Massu. Se pone dos a uno arriba en este primer set. Durante todo el día, soy la persona más responsable de mi oficina. Siempre tengo todo al día. Eficiente, me dice mi jefe. Pero en la cancha, nadie me gana. No existe el que se la pueda conmigo. Si no quieres o no puedes usar tus anteojos, prueba los lentes de contacto desechables One Day Aquivue de Johnson & Johnson. Tú también puedes hacer contacto con One Day Aquivue de Johnson & Johnson. En el primer juego, sirviendo Massu, tuvo dos puntos de quiebre, pero lo salvó y ganó el juego. Ahora tuvo un punto de quiebre. Igual lo salvó e igual ganó el juego estando él al servicio. Gran cantidad de dobles faltas, ¿ah? Cinco dobles faltas para empezar el partido. Cuando vemos a Marcelo Río mostrando la faja. Qué desgracia. Sí, anda con una faja por la lesión, ¿ah? Acaba de llegar junto a Manuel Astorga y después vamos a ver si podemos conversar con él un ratito. Vamos a ver. Con dificultades, Nicolás Massu ganando su servicio, pero lográndolo al fin y al cabo. Dos a uno arriba, Chile. Pero bueno, eso demuestra su garra. Sí. Su temperamento. Pepeño. Bastante sólido Mercklen en ese último punto. Gana sin problemas el remache. Dario está absolutamente nublado en estos momentos ahí en Nassau. No, no, está parcialmente despejado. Lo que pasa es que son unos nubarrones grandes que están pasando en estos momentos por arriba nuestro. Pórenla. Cuarenta a cero. Cuarenta a cero. Dos a uno arriba, Massu en este primer set. Pero pierde cero cuarenta el cuarto juego. Por lo cual es posible que le igualen a dos. Dos. Cuatro. Cuarenta a cero. Cuarenta a cero. Pelota en la cual se va moviendo bastante en el aire por el viento. La quiso terminar rápido Mercklen, pero se apuró demasiado. Cuarenta a quince. Cuarenta a cero. 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 Buen punto. Bien jugado por ambos lados. Llega Nicolás con una mano, plano. Y de sobrepique. Un toque de sobrepique. Gana el punto del juego Mercklen. Dos iguales. Primer set. ¿Cuántos minutos llevamos? Veinte. Veinte. Opa. En cuatro juegos. El primero fue muy largo, ¿eh? Y el tercero también. Los dos que ha servido a Nicolás han sido juegos largos. Por ser. Se repite el primer servicio. Es un let. Me parece que es el primero del partido. Me parece que es el primero del partido. Se arregla la. La bolera. Espera, por favor. El tercero. El tercero. El tercero. El tercero. Nicolás le pega al primer servicio plano. Siempre lo ha hecho plano, muy fuerte. Y el segundo va muy raspado, con un bote muy alto. Esa pelota, Mercklen ha decidido pegarle en todas las ocasiones. 30-0. 30-0. Bien, muy bien. Lo mismo que comentábamos con Sergio Livingston en el primer partido. Con un buen primer servicio. Ahí la pelota queda a disposición. No es necesario jugarla a la línea. E igual se gana. 30-0. 30-15. Tenga, que estén para que baje la pelota, ¿eh? Sí, bajó un poco las rodillas ahí, Nicolás. Fíjense bien. Muy tieso. Había que bajar rodillas, había que meter más muñecas para darle más spin. Peligroso, Mercklen, cuando toma la iniciativa. Ahí la pelota se le queda corta a Nicolás. Ataca, Mercklen, y además se viene a la red. Bueno, ya la volea era fácil. 20 iguales. Nicolás es de aquellos jugadores que juega punto a punto, no se apura, lo piensa. Inteligente. ¿Qué pasa? Perfecto, señor. Wait, please. ¿Qué pasa? Chico. 40-30. ¡Gracias! ...ganar su servicio en forma cómoda, en este último golpe, más que pegarle mal, decide ir al límite y calcula mal, tiene que ir afinando sus golpes. ...de las cosas agradables que hay en el tenis, es poder remachar, así como usted va a ver en esta repetición, placenteramente, con toda la cancha abierta. ... 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 Se repite el segundo servicio. Así como hace buenas jugadas, Merkley, se equivoca también en una buena proporción, como en ese golpe que tenía una buena oportunidad. El juego para Chile influyó mucho ese último servicio de Nicolás Mazú, 3 a 2 arriba Chile en este primer set. Cuida el agua. ¿O te puedes quedar sin tu spring? Ahí está Marcelo Ríos junto a su padre, Manuel Astorga, también acompañándolos en este apoyo al equipo chileno de Copa Davis. Bien me parece esto de que Marcelo Ríos haya viajado especialmente a apoyar al equipo chileno. Recordemos que Marcelo Ríos debería haber estado jugando esta semana en Dubái. Torneo que reparte más de un millón de dólares y donde él tenía una garantía cercana a los 800 mil dólares. Por supuesto no pudo ir a jugar producto de la lesión ya por todos conocida. ¿El bono además del premio? Del bono, exactamente. Thank you. Bonito o no, ¿no? Sí. Tres a dos arriba Chile, saca Merklin. Merklin tiene una tomada derecho bien abierta, lo que lo obliga en general a pegar con mucho spin. Entonces cuando le pega plano, tiene que hacer un golpe perfecto y en ese último golpe lo hizo mal. Este año cumple 20, basú. Y 19, Fernando González. Claro. Tiene un año más de juvenil, Fernando, ¿eh? Eh, pero ya va a empezar a jugar profesionales este año. Sí, y se va a repetir el punto porque se cayó una sombrilla que estaban colocando afuera de la cancha. Es lo que se llama jugar un let, dos pelotas más. Así es. Buenísimo el derecho de Nicolás Mazú. Le pega con mucho spin, le pega con mucho raspado, lo que significa golpear de abajo hacia arriba a la pelota. Raspando la pelota. Raspando la pelota, dando vueltas sobre sí misma. Lo que produce más control sobre ella y da un bote más rápido. 0-15 se mantiene de todas formas. 0-30 ahora. 0-30, tenés razón. Se le fue. Aquí va a quebrar Nicolás Mazú seguramente, ha jugado un sólido juego. Gran oportunidad para Nicolás Mazú de ponerse 4-2. Recordemos que Fernando González puso de Chile arriba 1-0 en el compromiso anterior. Ay, ay, ay. En Chile. En Chile. Primera doble falta, no ha hecho bases. Y le quebraron primer quiebre. Se coloca espectacularmente Nicolás Mazú. 4-2 entonces la cuenta ahí en pantalla, tenemos que corregir. 4-2 la cuenta para Mazú. A los 30 minutos de juego, 30 minutos se demoró en quebrar Nicolás. De acá para adelante debiera empezar a jugar más suelto. Y por el contrario, McLean debiera ir apretándose. Apretándose. Love 15. Se apuró Nicolás, trató de pegarle fuerte, rasante, sin spin, sin raspado. Y se le quedó en la red. No. Y se le quedó en la red. ¡Ay! ¡Ay! No. 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 jugado en este compromiso dominó prácticamente todo el punto y cuando tuvo la comodidad le pega plano en vez de con efecto y calcula mal y se le va estamos esperando resultados colombia canadá en cuanto llegue a nuestros teletipos por internet cualquiera información será brindada a gane o chile gane o pierda chile su futuro copa debe esté involucrado o con colombia con canadá mala devolución de merckley muy mala le pega tarde y en vez de jugarla al medio de la cancha decide ir a la esquina y la tira tranquilamente un metro y medio ancha 30-15 para nicolás mazú primer set 4 a 2 arriba chile recordemos que este jugador mecle está acostumbrado a esta superficie juega en las ligas universitarias siempre en esta clase de cancha prácticamente no se mete a canchas de tierra este es su fuerte iguales así todo nicolás mazú va ganando 4 a 2 bien jugado nicolás en cuanto puede con su izquierdo se va a la red eso es a la red le pega merckley pero con un suave toque nicolás inteligentemente la gana estamos solamente comenzando en esto de lo deportivo hoy día mismo tenemos fútbol a la 20 juega con el atlas de guadalajara de méxico el partido está fijado a las 10 de la noche y esperamos que usted siga en nuestra sintonía tal cual la tenemos captada con esta y ganó el juego nicolás mazú se pone 5 a 2 arriba en este primer set ahí estamos viendo la repetición busca su derecho merckley le pega absolutamente plano calcula mal chile 5 a 2 arriba primer set hay un lugar donde disfrutar con toda la familia más de 100 hectáreas para su descanso la piscina más grande de chile autocine deportes restaurantes zonas de asados y todo para que usted y su familia puedan disfrutar de vacaciones todo el año fácil acceso a una autopista de cuatro vías venga a incorporarse hoy mismo el correctísimo público y la inclaudicable orquesta o lo que sea vean llena de ritmo como son todos los del caribe oigo claro si yo estoy con un amigo suyo con manuel astorga preparador físico de marcelo ríos que han llegado hace pocos minutos desde brandenton florida donde se sigue preparando marcelo ríos y se sigue recuperando de su lesión manuel buenas tardes bienvenidos a a bahamas dicen cuando uno llega al aeropuerto y con este resultado no si así ante todo un saludo para ti darío y para don sergio linton un gran abrazo y mi respeto acabamos de llegar y estamos obviamente disfrutando un primer punto de fernando gonzález y ahora esperamos que nicolás pueda dar el segundo punto tranquilizador por lo menos el primer día en favor de chile manuel en chile obviamente el público echa de menos a marcelos como van las recuperaciones cuando ya podría estar jugando eso tiene que decirlo el cuerpo médico yo no puedo opinar sobre eso y la recuperación cuéntanos un poco ha andado muy bien gracias a dios muy bien no hay un plazo todavía no han puesto un plazo el plazo lo ponen los médicos no yo se quedan aquí hasta el domingo manuel perdón se quedan aquí hasta el domingo seguramente eso lo depende de marcelo vale muchas gracias está haciendo tenis perdón está haciendo tenis marcelo eh todavía no sergio está solamente trabajando la recuperación de la espalda pero ya está en la cancha suavemente golpeando la pelota derechos, izquierdos, sin servicios y sin girar el tronco lo que le permite ir sintiendo la pelota así es pero lo que es tenis, tenis en sí ya digamos juego todavía no Antonio efectivamente 5-2 la cuenta para Masú 15 iguales primer set convirtiéndose Nicolás en un claro dominador ahora devuelve bien sobrepique el jugador Mecklen y con un derecho fulminante gana el punto Nicolás Masú 15-30, punto importante 30-0 no le picó la pelota además la presión de tener al jugador ahí en la red es un doble esfuerzo 20 iguales 40-30 buen punto de Mecklen es sólido 40-30 se había equivocado el árbitro había dicho que era juego y set para Chile pero con esa pelota Masú recién quedó iguales no le pega del todo lleno a la pelota pero por suerte cae adentro de la cancha en ese último movimiento del brazo de Nicolás se necesitaba jugarlo más hacia arriba le pega un poco para el lado y eso hace que la pelota no pase la red no se necesitaba Larga la pelota de Merkley Sí, yo creo Darío que es muy notorio que jugando de fondo de cancha Nicolás Mazú es lo que se llama en tenis mucho más sólido Las pretensiones de Merkley están en las subidas a la red Yo creo que no hay ninguna duda Antonio Sobre todo porque Nicolás está manejando muy bien el juego Hemos visto como lo presiona y como de repente no quiere apurar Y le toca una pelota suave como la anterior que Merkley mandó afuera Lindo los últimos dos izquierdos de Nicolás Mazú con harto swing Le pega con harto spin a la pelota Lo que hablábamos de rasparla, hacer que vaya con efecto Ha mejorado mucho su izquierdo Nicolás que era su punto débil Set point A dúo El dúo Listo Perfecto 38 minutos para ganar el primer set por 6 a 2 Bien Nicolás Mazú sólido Quebró los momentos que había que quebrar No se apuró Ahí vemos a la familia Ríos El papá, don Jorge La señora Alicia Y Marcelo Ríos No se veían desde que el papá acompañó a Marcelo a Nueva York A la revisión aquella con el doctor norteamericano Comienza el segundo set y recordemos que Mazú al servicio Cuando uno ve jugar a Nicolás Mazú Tiene esa agradable sensación De que hay mucho control sobre lo que está haciendo No se apura Busca por un camino Busca por el otro Se toma su tiempo Mucha madurez para la edad que tiene ¿Le ve futuro a usted? Yo creo que al final de año está entre los 80 mejores del mundo No solamente juega bien tenis No solamente es inteligente Sino que además trabaja muy bien Gran profesional a una muy corta edad 30-15 30-15 30-15 Nicolás Mazú Fernando González ya dio el primer punto para Chile Mazú ganó el primer set Primer juego ahora 30-15 Bien ¿Y el primer set? ¿Lo ven? ¿No? ¿Lo ven? ¿ miejscuare de? ¿No? ¿No? Era la jugada correcta Pero con poco ángulo Con presión Se le queda a Nicolás Mazú Y la cuenta es 30 iguales Bueno, estado físico, Mazú Impecable, ¿eh? Sí, está Tres semanas en boletieri Y tres semanas con el equipo de Copa Davis Entrenando con todo Está pleno de ganas Mucha reacción Se enoja a Mecklin, lógico Porque una pelota fácil la tira larga Y estamos en directo Chile Bahamas, Televisión Nacional de Chile Su área deportiva Su área deportiva esta noche A las 10 de la noche A las 22 horas Un poquito antes Al aire con el gran partido Entre Colo Colo Con Atlas De la ciudad de Guadalajara, México Campeonato Mundialito Sub-20 Juego de Nicolás Primer juego El segundo set ¡Cachantún me invita al primer tenis concert! una fiesta de tenis y música disfruta de una espectacular exhibición entre Janik Noa y José Luis Clerc y luego vive la fiesta Cachantún con el reggae de Janik Noa y del grupo Gondwana 14 de febrero, 18.45 horas Marbella Country Club, invita a Cachantún Marcador clarito buen comienzo igual como comenzó bien aquello fenomenal de Fernando González recordemos que Fernando González un momentito señor cuando estoy hablando Fernando González ganó 7-5, 6-3 1-6, 4-6, 6-3 en 3 horas 15 minutos de juego lo escucho con santa devoción a usted si lo que pasa, quería complementar lo que usted decía sobre Fernando González, hace pocos minutos se lo llevaron en un auto al hotel, vimos cuando salió intentó conversar con los medios de prensa pero absolutamente adoloridos los calambres en los muslos eran espantosos por lo que Fernando González en este minuto le están haciendo un tratamiento en el hotel donde está hospedada la delegación de Chile y no sabemos que va a pasar se supone que ya para el domingo va a estar y que prácticamente está descartado para el doble de mañana hay bastante distancia desde la cancha al hotel de los chilenos Darío no Sergio en auto serán unos 20 minutos bastante distancia buena solido solido Nicolás Masud Darío cuéntenos mañana la ceremonia oficial a que horas comienza mañana la ceremonia oficial empieza a las 11.30 horas de Bahamas una 30 horas de Chile bien todo esto hace todo lo dicho por Darío hace complicada la presencia a lo mejor de de Fernandito mañana si ahora si que Patricio Cornejo tendría mucha razón para no colocarlo para dejarlo descansar para el último día que bien la jugó Nicolás mire oh que jugada muy bien la ganó en lo que se llama el premio al esfuerzo porque Nicolás tuvo todo el punto absolutamente dominado el jugador el jugador babameño pero terminó perdiendo ese punto en la penúltima olea le salió de media bien a correr 15.30 sólido en este caso esto se llama sólido en tenis cuando se le pega tan tan al al punto exacto con mucho dominio de lo que se está haciendo en la cancha 15.30 gran oportunidad para Nicolás Mazú y por supuesto para Chile estuvo bien Nicolás porque adivinó ahí adivina pero no estuvo bien en el golpe que son las dos cosas que hay que sumar para terminar ganando el punto dominar la situación y controlar el golpe exacto le conté que colocó los juegos de hoy día si le conté si pero igual vale la pena repetirlo a la día y la noche colocó los sub 20 con Atlas de México doble falta en la ter ¿qué pasa? la tercera si le grita un hincha a Merckley punto de quiebre 30-40 a favor de Chile bien Merckley no podemos decir que haya jugado mal tampoco es un gran jugador pero sí podemos decir que Nicolás Mazú está muy sólido ha cometido pocos errores no forzados desde aquel momento en que quebró servicio de ahí para adelante ha estado impecable Nicolás Mazú 15-0 a Mazú gana la pelota más que nada por presencia digamos que la olea no fue tan buena Merckley estaba ahí pero le pegó muy mal fuera de timing fuera de tiempo y la tiró a cualquier parte 30-0 seis de Nicolás Mazú cuatro y nunca más hizo dobles faltas después de aquellos primeros juegos de aquellas primeras cinco no bueno que tiene un quiebre ya esto le sirve le sirve para receta sin duda claro Merckley empieza a jugar al límite porque mientras ha tirado la pelota más adentro Nicolás Mazú ha estado muy sólido entonces Merckley busca las líneas y se le va muy equilibrado Nicolás estuvo muy bien Fernando González pero de repente Ratico se equivocaba algunos golpes medidos en cambio la verdad que Nicolás ha perdido muy muy pocos golpes por errores propios de él y siempre cuando se está jugando bien la suerte acompaña juego para Chile Nicolás Mazú 6-2 en el primer set 3-0 en el segundo recuerde usted que Fernando González le dio a Chile el primer punto Universidad de la República en horario diurno o despertivo 10 años que ya son tradición yo elegí Universidad de la República porque es sólida y humanista bienvenidos a Universidad de la República éxito académico reconocido volvemos a Nassau tenemos gente nuestra trabajando allá hay alguien camarógrafo arellano que está de cumpleaños y por ahí me decían que hay que felicitar a Puerto Montt que también está de cumpleaños a Santiago que también está de cumpleaños en fin un montón de cosas importantes en nuestra vida como son ciudades tan interesantes y en lo nuestro propio chiquitito un buen amigo camarógrafo que está de cumpleaños saca Merkle ya a estas alturas muy complicado con el sólido tenis de Nicolás Mazú dice gracias dice el Ampaya y la banda tac tiene un acuerdo se parece a la bandita Magallanes tiene un poco más ritmo esta están un poquito más quemados por el sol también es más académica es más de balsecito más de más de de bolero la de Magallanes aunque tiene alguna marcha también 15-0 bueno nena muy bien para aquellas para aquellas personas que están aprendiendo jugar tenis es muy entretenido ver a Nicolás Mazú como va punto va golpe por golpe punto por punto no se apura todo lo hace con la cabeza hay muchos que le pegan bien a la pelota pero no todos saben usar la cabeza me pareció en línea Darío ¿no? sí sí totalmente en línea buena 30-15 Nicolás de pequeño se vio bien de 12 años bien bien sólido con mucha gaba gran corazón un gran luchador eso vale mucho recordemos que en diciembre a pesar de que fue una exhibición Nicolás Mazú le ganó a Safin el ruso que está entre los 45 mejores del mundo le ganó 6-3 6-3 eso ayuda a la confianza de cualquiera Nico es un jugador de tenis Safin es un poco una paliadora pero va a llegar muy lejos que le lleno y casa pelota a los bien bien fíjense amigos de Televisión Nacional que Nicolás Mazú tiene lo que se llama en tenis una visión de la cancha espectacular él tiene enfocada en su mente la cancha prácticamente no se le van pelotas a cualquier parte puede que falle por acá o por allá pero no es a cualquier parte de las pelotas bien 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 le pegó una evolución blanda después le dio mucho spin para que aquí le pega con harto spin hacia arriba eso se apura el jugador bahameño norteamericano y la tira larga 4-0 para Nicolás Mazú en este segundo set qué diferencia de tranquilidad podemos tener en relación al primer partido me encanta cómo está jugando la solidez que tiene se la da también la victoria a Fernando el hecho de entrar con 1-0 sin duda con el acicate y la gran actuación de su amigo y compañero lo hace producir hasta el momento esta estupenda actuación esa pelota a Mazú se le va porque le pega un poquitito fuera de tiempo o sea no le pega en el lugar exacto de las cuerdas y no lo controla y ahí se le va la envolvió un poco más que golpearla hay que fijarse en ese último punto cómo le tiró la pelota blanda blanda Mazú a Merklin este cayó en la trampa le pega plano con tomada de spin y la tira larga a 15 a 15 a 15 a 15 cuando le escuché las declaraciones por ser tan joven me sonaron un pelo jactanciosa pero él se aferra en una lógica en 15 soy más jugador que él debo ganar dijo es un ace de los lindos porque le pega raspado y ocupa toda la fuerza del cuerpo para ir a la red mire fíjese cómo va la red y eso hace que la pelota lleve más peso es el quinto as o el quinto ace dicho en inglés para Mazú en el partido 40 15 perdón el partido se le va a jugar el partido el partido el partido 5 a 0 Nicolás Mazú en el segundo set ya ganó el primero 6-2 Fernando González ganó 6-3 en el quinto set muy sólido brincando siempre mi Nicolás Mazú ¿qué estás pensando? en cómo me van a decir mis nietos abuela nona meme tita ñaña lala ¿por qué estás pensando en eso? bueno porque hay que pensar en el futuro no quiero ser una carga todo lo contrario quiero ser una abuela entretenida enganchar con mis nietos llegar a vieja y pasarlo bien ¿haciste algo al respecto? sí elegí mi AFP suma avanzander que previsora esta abuelita no que previsora la meme me gustan los memes meme AFP suma avanzander sumando fuerzas para su futuro se vuelve esperando lo que va a ser el sexto juego del segundo set primer set de este match lo ganó Nicolás Mazú 6 a 2 en 38 minutos el segundo set lo va ganando Nicolás 5 a 0 en este sexto juego debe servir déjeme terminar y le doy el pase debe servir el de Bahamas adelante soy toda atención para usted muchas gracias Sergio Nicolás Mazú ganando cómodamente en la cancha y nosotros obviamente preocupados por lo que pasa con Fernando González estamos con Carlos Valdés director de la Federación de Chile quien está a cargo de la delegación aquí en Bahamas Carlos bueno cuéntanos un poco hay preocupación porque si bien son calambres los calambres que tenía Fernando eran muy fuertes bueno Fernando terminó con fuertes calambres en este momento se le está poniendo un litro de suero de acuerdo a lo observado por el doctor Orizola es una situación normal de una primera vez que juega un partido a cinco sets con tres horas veinte de juego en un clima como este se dieron todas las condiciones realmente para que terminara en ese estado ¿lo llevaron al hotel? ¿está en tratamiento especial? en este momento está en el camarín como le dije se están terminando poner el litro de suero y yo creo que iba a quedar en condiciones ya de llevarse al hotel nos pareció que se lo llevaban pero parece que era imposible por los dolores fue imposible hubo que volver con él porque los dolores fueron muy fuertes no resistía y hubo que meterlo nuevamente al camarín Carlos obviamente que es una decisión del capitán pero lo más lógico sería que Fernando por el estado como tú lo viste no juegue mañana al doble no, tal como tú dices una decisión absoluta del capitán yo creo que terminado el partido de Nicolás y espero que quedemos 2-0 Patricio va a tener que conversar con Alejandro y yo creo que ahí va a estar la decisión de cómo se va a enfrentar el partido de mañana en doble muchas gracias ok, gracias Darío ¿los calambres son a la pantorrilla? sí, Sergio los calambres son en ambos muslos en ambos muslos él no podía caminar y lo intentaron subir al auto nosotros vimos a la distancia pensé que se lo habían llevado pero como nos contaba recién Carlos era absolutamente imposible gana el primer juego este segundo set Mark Mekley para no quedar Zapatero 5-1 la cuenta para Nicolás Mazú ganó el primer set 6-2 y marcó su primer as el hombre en pantalla en este juego saca para el set Nicolás Mazú ¿se repite el servicio? no, segundo servicio fue malo el primero malo 12-15 12-15 12-15 12-15 12-15 12-15 15-0. Jugada sólida de Nicolás Mazur, le insiste sobre el izquierdo, insiste en ir a la red en esta pelota, ahí le pega y la intención es ir a la red, y eso hace que la pelota vaya más rápida, vaya con más peso. 15-15, 5-1 gana Nicolás, este set, está buscando el set en este juego. Trató de cambiar Merkley en esa última pelota, pegarle a dos manos el izquierdo apurado, pero no pudo, le salió a cualquier parte. Y Nicolás, hasta este minuto, aparte del buen tenis, muy poco desgaste físico. Fue el pefre. Ahí está. 40-15, set point para Chile, a través de Nicolás Mazur. Fort, lo dijeron. Sí, Fort. Lo cantaron malo, fue un is claro para nosotros, fue cantado malo por el puerto de línea. Y para Nicolás salió caminando con el rueda de las. Segundo servicio, set point. 40-30. Sigue un punto, gana el set, gana esta pelota y gana el set. Simpático este negrito, son de la banda. Ahí está. Game and second set, Chile, six games to one. En 25 minutos, Nicolás ha ganado el segundo set. El primero fue seis a dos para Nicolás, seis a uno en el segundo set. Ya lleva gran parte del partido recorrido para Chile. Cachantún, lanza la primera mineral sin gas, con tapa deportiva. Tómala, llévala contigo. Cachantún Sport Cup. Más práctica, más refrescante. Cachantún, un estilo de vida. Panorama muy claro, muy reconfortante para el tenis en nuestro país. El área deportiva de Televisión Nacional transmitiendo lo que puede ser una jornada espectacular a favor de nuestro tenis. En el primer día de disputa de la Copa Davis con Bahamas, ya lleva un punto a cero y está muy cerca de quedar dos a cero. Algo que no parecía muy, muy, muy claro. Por ahí se le preguntó a Conejo y dijo, tres a dos, o ganamos o perdemos. Mazú tiene un 60% del porcentaje primero del servicio, McLean el 39. Está el de Bahamas al servicio. Bien jugado por McLean. Nicolás tiró el brazo hacia el lado en vez de subirlo. La pelota se le quedó en la red. Cuando usted juegue tenis, aunque vaya ganando fácil, nunca se confíe. Fernando González iba ganando dos a cero y terminó ganando en cinco. Hay que concentrarse. El homenaje para Fernando González, porque hemos sabido todo lo que ha sufrido ahora, pero todo ese dolor es dolor absorbido mientras juega. Debe haberse sentido horrible, ¿eh? Y se sobrepuso, sobrepuso y cuando terminó de jugar se le desencadenó todo. Lo que habla de la valentía deportiva de Fernando González. Qué bien. 30, 15. Buen punto de Nicolás Masú. Si tenemos la ocasión de ver la repetición, vamos a ver que Nicolás sale hacia adelante antes que le hagan la corta. Ahí está. Y adivina sin problemas. Sólido, inteligente. Bien sacado, Mencle. Tarde, Masú. Brazo para arriba cuando se le pegue tarde. Para que la pelota al menos pase. Sí. No. Game behind. First game, third set. Juego para Merckin. Primera vez en este partido que se coloca arriba en la cuenta. Uno a cero en el tercer set. Los dos primeros sets para Masú. Igual que Fernando González. Ganó los dos primeros juegos, el primero y el segundo set. El tercer set perdió. Aquí es el segundo nomás, ¿eh? Pero le correspondió el saque al... Ahí vamos. Durante todo el día, soy la persona más responsable de mi oficina. Siempre tengo todo al día. Eficiente, me dice mi jefe. Pero en la cancha, nadie me gana. No existe el que se la pueda conmigo. Si no quieres o no puedes usar tus anteojos, prueba los lentes de contacto desechables. One Day Aquiview, de Johnson & Johnson. Tú también puedes hacer contacto con One Day Aquiview, de Johnson & Johnson. Esta noche tenemos fútbol internacional en el área deportiva de la televisión nacional. Desde el estadio Colo Colo, el equipo de Colo Colo, una gran sub-20 que tiene Colo Colo con muchos jugadores que han actuado en el primer equipo. Enfrenta al Atlas de la Ciudad de México, sub-20 reitero, el mundialito, tercer año consecutivo. Colo Colo organiza este mundialito. Vaya que es realmente atractivo. Ayer hubo un partido muy bueno, muy, muy atractivo. Todo el fútbol, el público, todo lo que va allá al estadio de Colo Colo. Ayer hubo un excelente partido de primer tiempo de Universidad de Chile. Ahora vaya a ver a Colo Colo con el equipo mexicano del Atlas, área deportiva, Televisión Nacional de Chile. Mañana tenemos el doble. Tenemos el doble aquí, en la Copa de Ives. ¿La hora cuál es? ¿A las 13 horas, Juan Guillermo? No. ¿A qué hora es el doble mañana? Pero nosotros vamos a qué hora? A la una y media al aire. Perfecto. Bien. Ah, contra, bien total. Se carga Merkley hacia un lado, Nicolás espera que eso pase y ahí se la juega al lado contrario. Les contaba que es una atleta, 1'88 por 82 kilos, es un equilibrio entre altura y peso realmente notable. Malo se golpe, falto de técnica por parte de Merkley, le pega plano, corto y por supuesto se le va. Hay que hacer golpes completos, hay que meterle efecto a la pelota o spin, que es lo mismo, para controlar. Listo. Decía yo. Por el lado. Adivina a Merkley, pero no tuvo el control suficiente para que ese globo entrara en la cancha. Hay que hacer dos cosas cuando uno está ahí. Adivinar y después tratar de hacer lo mejor que se pueda con la pelota. Fernando González ya dio el primer punto para Chile y Nicolás más suba dos sets arriba. Por el pecho. A propósito de lo que estábamos hablando de golpes con efecto, Nicolás le pega plano ahí y la pelota se le va a un metro larga. Cuidado, no hay que relajarse, al todo lo contrario. Concentrarse hasta el último golpe, el último punto. Ahí sí. Juego para Nicolás Mazú, uno iguales en este tercer set. Sólido, a pesar de dos errores que tuvo por ahí. Sólido en este último punto. Y la cuenta favorable siempre a Chile por dos sets a cero. Uno mira la camiseta de los tenistas, están empapadas, pegadas al cuerpo con la transpiración. Y por ahí decía Darío Cuesta que la temperatura era grata. Lo que pasa es que hay mucha humedad en estos países. Que la humedad como que no se siente al principio, pero es la que le saca la transpiración a flores de piel. Bueno, ese último punto de Nicolás Mazú, porque el servicio fue sólido de Merkel. Pero Nicolás se la juega a los pies. Cero quince. Doble faltas. Tres a cinco. De pelotazo se fue el Lanzmann ahí. Y hace cinco a uno. Bien, Nicolás. Juega a lo que se llama en tenis al promedio. Se la tira a un lugar muy lógico. ¿Usted dice que este año sube del 200 al 80? Yo creo, porque está muy sólido, está muy bien preparado. Hice una temporada espectacular. Y tenis tiene de sobra. ¿Va a ir al circuito grande jugando quali o va a buscar...? Va a mezclar. Por los que entran directo, por los challenges, todas esas cosas. Porque hay muchos gastos y pocas ganancias con la quali, ¿eh? Sí. Es difícil jugar las quali. Pero es la forma de meterse bien arriba en el ranking ATP. Puede haber una repercusión mala para la moral. Que van jugadores que juveniles han sido muy destacados. Van a las quali y salen a la primera vuelta, segunda vuelta. Y empiezan a perder la estima en sí mismo a lo mejor. Bien, bien, bien. Lejos, el mejor punto de Meckley en todo el partido. Ahí vamos a ver la repetición. Le pega corriendo. Y a pesar de que la tomada es para pegarle con espectro, él le pega plano. Y le sale con mucha velocidad. Buen punto de Meckley. Claramente, en ese último punto, la táctica de Nicolás Mazú es levantar la pelota con lentitud, pero con mucho efecto. Cosa de que el jugador contrario se entusiasme, trate de apurarla y la pierda. ¿Qué fue lo que pasó? Buena situación para Nicolás. Punto de quiebre, como ya se ha dicho. Buena situación para Nicolás. Buena situación para Nicolás. Esa raqueta se quebró, me da la impresión ahí Claro, le dan un warning o le dan una advertencia Por tirar la raqueta Y a mí me pareció, Darío, tú que estás muy cerca Que la raqueta sonó quebrada Desde donde yo estoy también me parece que se quebró la raqueta Muy enojado Mark Merkely, ¿no? Claro Cachanturo lanza la primera mineral sin gas con tapa deportiva Tóbala, llévala contigo Cachantún Sport Cup Más práctica, más refrescante Cachantún, un estilo de vida Sí, ya estamos en directo otra vez desde la sopa AMA Y estamos con el doctor Alejandro Orizola, médico de la delegación Para saber definitivamente qué pasa con Fernando González Alejandro, ¿cómo está? Bueno, bien, sufrió una deshidratación Producto de las 3 horas y media El esfuerzo que tuvo con un sol Que si bien no es tan grande, pero es importante el calor Así es que se deshidrató Se lo produjo grandes contracturas musculares Que dicho sea de paso El otro jugador Nose Exactamente igual Así que los dos tuvieron que ser asistidos Y le tuvimos que colocar suero Y Fernando está bien En estos momentos ya pasó la emergencia, digamos Pero difícil que mañana esté en condiciones de jugar los dobles Yo creo que lo lógico sería cuidarlo Para que esté en condiciones el domingo De entrar a definirse que es necesario Me comentabas recién que por la situación de Mark Nobles Quizás él tampoco juega Bueno, la verdad es que yo lo vi tan complicado como a Fernando Estaban los dos en Camerina y aparte Pero los dos en Camilla Los dos con suero Los dos con los mismos calambres Calambres fuertes, muy dolorosos Así que salvo que él esté mucho más acostumbrado a estas situaciones Que Fernando Pero no sería como médicamente aconsejable Que mañana jugaran el doble Ninguno de los dos Muchas gracias Gracias a usted El doctor Alejandro Orizola Aclarando lo que pasa con Fernando González Seguramente no va a estar mañana en el doble Le tocó mucho humedad a Fernando Cierta temperatura Cinco sets Ningún hábito Cero puntos Cero de hábito Para jugar cinco sets, Fernando Festino Todo le falta Y también un gran desgaste mental Producto de cómo se dieron las cosas Dos sets a cero arriba Le empatan a dos sets Después Iba ganando tres a uno Le empatan a tres Y termina ganando en forma brillante Ahí está Bien, bien Masú porque sigue luchando con todo A pesar de que la sensación Del triunfo fácil está muy cerca Knowles ya en varias oportunidades En Copa Davis Se ha tenido que retirar Por problemas físicos Específicamente la más recordada Es ahí Contra Sergio Cortés Justamente acá en Bahamas En el año 93 Nos recordaba Rodrigo Muñoz Estas Nos recordaba Rodrigo Muñoz Estos tropiezos Van Knowles Con abandonos En partidos anteriores Dígame Darío Que tenía ganas de hablar Sí Antonio Lo de Mark Knowles Con el Checho Cortés Fue en Santiago En el 93 Acá jugaron en el 89 José Antonio Fernández Gerardo Bacareza Y Hans Gil de Maíster Con Robinson Ureta también Cierto En Santiago Curiosamente El único que juega Robinson Ureta Que se había retirado Reaparece Juega unos torneos Por Yoye O lo vi Jugando Qué bien ha estado ¿Ah? Se ha dado gusto Cuando tenés Nicolás Ahí se le está 43 Lo que está haciendo Nicolás Masú Es una de las cosas Más agradables En el tenis Está jugando bien Está sólido Su contendor No es gran cosa Y está jugando Por Chile Que es una Doble satisfacción Diálogo entre padre E hijo El chinito Es pelo largo El chino Qué figura Por favor Por favor 40 a 30 Nicolás arriba Estamos en el cuarto juego Gana 2 a 1 Nicolás Ahí está el juego Game Chile Bien Masú Bien, Masu, porque además se da el agradable gusto de hacer saque y red, bolear para ganar el punto, que eso le permite de una u otra forma ir progresando con su tenis, porque él para nada está acostumbrado a hacer servicio y bolea. Pero como se están dando las condiciones del resultado y el contendor, él está innovando, lo que le permite progresar. ¡Qué pocos errores ha cometido! Quinto juego, 1 a 3, pierde Berklin y 0 a 15 abajo en este quinto juego. A las 10 de la noche juega Colo Colo, con Atlas de Guadalajara, México. Gran partido, sub-20. Una de las pocas devoluciones con un error no forzado de parte de Nicolás Masú. La barra ha estado impecable. El público muy educado, es poco público, pero muy educado. ¿Sabes lo que veo? Público adulto, ¿eh? No veo mucho chiquitín, como entra tanto público menudo en los programas nuestros deportivos y arman tanto, pero tanto batifondo. Eso que acaba de hacer Nicolás Masú en los últimos dos puntos se llama desconcentrarse. No estar bien metido en el partido y tratar de ganar los puntos por la vía rápida. Hay que meterse en todos los puntos. Gracias. Dos sets a cero arriba Masú. Tres a uno arriba Masú. 30 a 30 en este quinto juego. Y el primer punto ya lo dio Fernando González para Chile. Era una excelente actuación. En tres horas quince minutos, en cinco set. Nicolás le pega con el marco a esa devolución. La pelota igual pasa. Pero ahí estaba Mecklen para remachar. Falta fue el servicio. Muy enredado está Mecklen. Ya no sabe por dónde apuntar sus tiros. Cualquier táctica que ha ocupado le ha resultado mal contra Nicolás Masú. Advantage Bahamas. Hay algo que revisar, hay que examinarle a Fernando González. Recordemos que en Buenos Aires terminó vomitando el partido con Esquiliari. Es cierto que fue una sorpresa que jugara él, pero está visto que no está dado para las cinco sets. Es muy niñito, es muy jovencito. Así es que hay que reforzarlo por todos lados para que llegue cómodamente a la distancia. Ventaja Mecklen. Doble falta. Doble falta. Masú aprieta el puño, como diciendo no quiero regalar nada. Me parece una buena actitud del jugador chileno. Mentalidad ganadora. Cuatro dobles faltas Mecklen. Seis. El Nico. ¡Coc! Lo exigieron la más segunda. Buen punto, vemos como Nicolás llega apenas Lo tienen de lado a lado Sobre pique, logra llegar, gran esfuerzo la pasa Y acá tiene la oportunidad de pegar Pero le sale fuera del centro de las cuerdas Y le queda fácil a Merklin Prefirió el lob, el lob de revés Una volea baja de Merklin que parecía Si la dejaba dar bote se la iba Nicolás en este juego está muy sólido al lado de la ventaja Donde le ha costado el punto es acá En el iguales Por eso que requiere de doble concentración Doble esfuerzo para ganar este punto Ahí está Ahí está Y para ganar el punto tuvo que trabajarlo De buena evolución Gran izquierdo, pero llega Merklin Y ahí Nicolás define con gran clase Teóricamente este es el lado donde Nicolás tiene menos problemas en este juego Dice inquietado, Pato Cornejo, Darío No, ya no se paró más del asiento, Sergio Está tranquilo, sin problema Y como ve que el partido va bien No es la misma actitud que tuvo anteriormente con Fernando González Que sí necesitaba todo su apoyo Estaba parado al lado de la cancha con Fernando A Saltaba a cada punto Quizás terminó calambrado con el partido González No sé si tanto Iguales Se las saca bien Merklin Pasó Hay que darle el mérito A los capitanes Estar sentado ahí Seis horas Con todo el esfuerzo Psíquico mental Que significan estos partidos También tienen un gran desgaste Ventaja de Merklin Extraordinariamente bien Nicolás Fíjense cómo le pega Muy incómodo Pero la cruza bien Se le queda un poco larga la volea Y Nicolás con fuerza al momento de pegar La gana en forma muy sólida Por eso lo puedo contestar Le dio tanta fuerza Que la verdad que le rebotó la raqueta Iguales A pesar de la cuenta Nicolás Lucha y lucha Como si cada punto fuera el último Antonio Esa lucha de la que tú hablas De Nicolás Masú Tiene que ver con un poco Lo que nos decía él ayer Él decía Si estoy perdiendo por dos sets Voy a luchar hasta el final Para intentar remontar Y si voy ganando por dos sets Voy a luchar Para que se termine muy pronto el partido Mala Quebró Nicolás Masú Se pone 4-1 arriba En este tercer set Ya ganó los dos sets anteriores Gran luchador Gran corazón Masú Y sobre todo jugando por Chile Y la alegría cuando ganó el juego Cuando quedó 4-1 Empuñó la mano Porque es un juego muy, muy batallado Hemos tenido la suerte De ver desde hace mucho tiempo A Nicolás Masú En distintos escenarios del mundo Lo vimos ahí cuando se ganó El Orange Bowl Cuando con gran garra Sacó adelante partidos Jugando por Chile En la Sunshine Cup también Y ese un poco su tónica Sacar adelante partidos difíciles Peleados en forma muy luchadora Yo creo que de una u otra forma Un jugador como este Con buena técnica Con inteligencia Bien preparado físicamente Y con esa garra que tiene No tiene por dónde No irle bien, Sergio Yo espero un gran futuro Para Nicolás Masú Y para el tenis chileno en general Fíjese que estuvo 40-30 O sea, 40-30 el que sacaba Perdiendo Y tres veces más ventaja Para México Estuvo cuatro veces a punto De perder el juego Y no, no quiso Tiene la cosa holgada Fácil Con Largón Ha ganado dos set Está ganando el tercero No, se emperró Se aniñó Y sacó el juego Claro, para todos los niños Que estén viendo el tenis Una lección de parte De Nicolás Masú Luchar como si todos los puntos Fueran el último Pero no está sufriendo la gente Por estar perdiendo Son ingleses en el fondo Interesante Darío Si se puede comenzar con Pato Cornejo Para saber qué es lo que piensa Para mañana en los dobles Si va a poner a Masú ¿Con quién lo va a poner? No hay más Alternativa que Gamonal ¿No? El chico Miranda está Para que aprenda Exacto ¿Quién más tienen? No, Gamonal Masú Podría ser la otra alternativa Nadie más Pero Sergio Durante las prácticas En el rancho de Nick Bolitieri Y aquí también Miranda ha hecho dupla Con Gamonal Por lo que ganando 2-0 No hay que desechar esa posibilidad Hay que conversar eso sí Con Patricio Cornejo Para ver qué piensa él ¿Qué le parece Miranda a usted? Antonio Bien, me gusta Tiene gran personalidad Es un buen jugador Que puede darnos una sorpresa Marcador electrónico Igual que en Chile 40-15 para Masú Sí, como los de Chile ¿No es verdad? Sí A un juego Nicolás Masú De adjudicarse Este segundo punto Para Chile González ya nos dio el primero Y todo esto gracias A Televisión Nacional de Chile En vivo Y en directo Desde Nasoba Amas No, no Gracias a Televisión Ve en este asunto Claro Pero los que ganan son ellos Ah, claro Por supuesto Pero traemos la alegría nuestra De traer Una alegría para usted Es fantástico Terrible sensación de Merkel Dos sets abajo Cinco uno abajo Llamado por primera vez A defender a su patria De nacimiento Pero ha peleado Griguita Sí, ojo Que este jugador Tiene algunos triunfos Importantes Le ganó a Tim Hennman Por ahí en una oportunidad Ha clasificado Para casi todos Los Grand Slams Donde ha participado Esto es muy frustrante Para él Es el segundo A De todo el partido Para Merkel Cero Otro más Cuarenta Cero Bien sacado Como siempre Al medio de la cancha Cuando usted trate De hacer un ace Busque el medio De la cancha Larga Que ahí vamos Juego Bahamas Como dice el árbitro Cinco dos La vuelta Para Nicolás Con dos Quiebres de servicio Arriba Nicolás Eso significa Que le corresponde Sacar en el próximo Cambio de lado Con toda la opción De terminar este partido Y dejar a Chile En una inmejorable Posición Para el día Sábado Y domingo En este compromiso Contra Bahamas Había mucha gente Que pensaba Que no había Por donde Nicolás O sea Fernando González Ganar su partido Mucha gente Que pensaba Que no iba a durar Los cinco sets Gran alegría Para todos nosotros Que nos gusta Tanto el tenis De ver a Fernando Dándonos un punto Además por Copa Davis A cinco sets Y demostrando Que se la puede Tiene un talento González Que es muy importante Sumado a su gran trabajo Va a dar mucho Que hablar Vienen los chicos Que tuvieron Computación Como cambiaban Los números Ahí En el marcador Electrónico Todavía no tenemos Información De Colombia Y Canadá Por favor Si hay algo A un juego Chile De quedar Dos a cero arriba No hay que apurarse Nicolás lo sabe Punto por punto Golpe por golpe Eso Mira De los buenos puntos De Nicolás Mazú Si tenemos la posibilidad Ahí vamos a ver La repetición Le pega Se da cuenta Que le pega bien Se va a la red Incómodo Pero se tira Y la toca Al otro lado No le pega Solo la toca Y la gana Aprovechó la velocidad Que traía la pelota Para tocar Lo deja parado Después de un paleteo Todo bueno Se tropieza Merkle Y por eso No puede volver Y a dos puntos Chile De quedarse Con este punto No regalaron nada Nicolás Miren Claro Claro como dice Sergio Livingston A pesar de que el punto Se veía muy mal Nicolás va a todas No los gana finalmente Pero si Demuestra Un gran poder De lucha Y un tremendo Estado físico Y un gran poder Yeah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Lleva! ¡Lleva! Bien Mecle, ¿ah? Mejoró cualquier cantidad en estos últimos dos puntos y le sale un derecho corto y abierto tremendo a pesar del esfuerzo de Masú no logra llegar Mecle demostrando que también es un jugador que lo va todo hasta el último golpe ¡Lleva! 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 Gana los tres puntos y tiene a Nicolás complicado en este juego. Cuando vemos Darío a Pato Cornejo bastante tranquilo. Para quebrarlo por primera vez en el partido. No le ha quebrado jamás el servicio. Sacando a Nicolás no ha perdido nunca el juego. Bien jugado. Una pelota difícil porque toca la red. Ahí toca la red. Se muere en el suelo. Nicolás le mete mucho spin. Y hace que la pelota sube y baje. Para darle seguridad y termina ganándola. La ventaja es Chile. Ventaja es Chile. Match point para Chile a través de Nicolás Massú. Muy sólido el jugador chileno. Ahí está. Ahí está. La solidez de Nicolás Massú lo lleva a ganar fácilmente en este compromiso. Chile se pone 2 a 0 arriba contra Bahamas. La lógica decía que era uno igual. Antonio. Sí Darío. Vamos a conversar con Nicolás Massú. Quien en este momento lo está saludando su familia. Y el director de la federación. Nicolás, bueno. 2 a 0 Chile. En tu caso un partido que nunca son fáciles por Copa Davis. Pero fácil, ¿no? Fácil el trámite porque lo dominaste a Merkelen durante los tres años. Creo que jugué bien. Estuve concentrado. No es fácil jugar. Igual había presión. Y creo que el resultado lo hice. 6-2, 6-1, 6-2. Y creo que estoy jugando bien. El primer partido que juego en el año. No he jugado ningún torneo. Y no pensé tampoco que iba a estar tan sólido. Porque los primeros juegos los jugué mejor que lo que yo pensaba. Porque no estaba en ritmo del campeonato. Y pensé que en ese momento me voy a estar un poquito menos sólido. Pero estoy bien y estoy contento en Chile. ¿Cómo ganar? Nicolás, ayer me decías que si te tocaba perder ibas a luchar hasta la última pelota. Y si te tocaba ganar por 2-0 también había que luchar todas las pelotas para intentar liquidar pronto. Sobre todo por lo físico, ¿no? Cuando estábamos 3-1 en el tercer set, hubo un juego muy largo y tuve muchas ventajas. Yo luché, tuve pelotas perdidas y corrí. Y creo que gracias a que luché, gané el juego y después gané 6-2. Ahora estoy muy contento y por mañana esto todavía no termina. Todavía falta mucho. ¿Quieres jugar el doble mañana? Yo siempre estoy dispuesto, menos mal que el partido fue más o menos corto y por lo menos puedo jugar. Yo me siento bien para jugar mañana, ahora depende del pato. Y también quiero dedicarle a este triunfo también a don Carlos Herrera. Y que ojalá podamos ganar pedicárselo a él, que se está viendo que lo echamos mucho de mero y que la hemos dedicado al triunfal. Muchas gracias por tu gentileza, Nicolás. Estamos en directo para Chile y felicidades. Gracias, gracias. Nicolás Mazú conversando con Televisión Nacional de Chile. El pato Cornejo se nos fue. Una tarde realmente, una tarde, un día realmente espléndido para el TV chileno. Bueno, recordemos que Fernando González ganó 7-5 en 44 minutos, 6-3 en 40, perdió 1-6 en 26, perdió 4-6 en 44, ganó 6-3 en 41. 5-7, 3-2 a favor de Fernando González en 3 horas y 15 minutos. Por su parte, Nicolás Mazú ganó cómodamente por 6-2 en 38 minutos, 6-1 en 25 minutos, 6-2 en 37 minutos, 100 minutos, 1 hora 40 minutos, para el triunfo de Chile por 2-0. ¿Qué dijeron de Colombia? 1-0 va ganando Colombia, eso no es bueno para Chile, porque en el caso que ganemos y yo también, habría que ir a jugar a Colombia, de visita. Y la lógica decía que Canadá iba a salir adelante. Lo importante es hoy día, lo importante es Bahamas, no se pensaba claramente que González podía ganar. Lo hizo, lo hizo en 5 sets, estaba acalambrado Fernando, pero ganó, la alegría es tremenda, y Mazú, la solidez misma. Un principio de partido sólido, un término de partido mejor aún, él lo dijo, jugué muy sólido, así se juega a tenis.